Te voy a presentar a la chica que va a hacer el podcast permanentemente conmigo y luego vamos a estar sumando también invitados. Les decía que los viernes van a estar nuestras parejas, vamos a tener de verdad deliciosas mañanas, va a ser de 11 a 12, todo el mundo me está preguntando y al canal que deben estar suscritos es Ávila Fan, el mismo canal que utilizamos de backup cuando nos censuraron una semana en este, nuestro canal principal. Por ahí es que se va a transmitir el podcast de 11 a 12. La mayoría de la gente, como mismo la mayoría, ve la directa por la noche porque estamos en un horario bastante atravesado. Si transmitiéramos a las 8 de la noche, reconectaran en vivo, qué sé yo, muchas más miles de personas porque son las que ven el programa por la noche. Pero nosotros preferimos hacerlo a esta hora porque yo por las niñas y todo, quiero por la noche ayudar a Elisa con las tareas, nos dividimos el baño de las niñas, la cosa, las noches en una casa con dos bebés, son un poco complicadas. Entonces prefiero utilizar bien la mañana, utilizar bien la tarde y ya el video está en las redes y todo el mundo lo puede, lo puede ver. Entonces, dice Keep the Blue, la, bueno, la ciberclaria asignada que tenemos hoy, dice que miles de personas, bueno, en este momento somos dos mil y pico. En horario en que la mayoría de nuestros seguidores están trabajando. Vamos a celebrar ahora en diciembre el medio millón de seguidores. Eso, eso son miles. Tenemos en el canal de YouTube alrededor de 2.5 a 3 millones de visualizaciones por mes. Esos son miles. Bueno, no son miles, son millones. Entonces, si usted sabe un poquito de matemática, ya tú sabes. Pero lo que me gustaría es preguntarle a la ciberclaria asignada qué le parece a la mesa redonda. Que tiene un programa nacional de Cuba, tiene un tercio, no, un cuarto de los seguidores de nosotros. La entrevista a Díaz Canel tiene 300 reproducciones. Las que tengo yo, nada más de, qué sé yo, ir a hacer pipi. Yo tengo 3 mil, tiene 300. De hacer una entrevista al que dice que es el presidente del país. No, chicos, nosotros tenemos números para especular. Y no, nunca en mi vida le he puesto un peso a un video. Que no es ilegal. Al contrario, tú puedes promover tus contenidos, etcétera, etcétera. Yo no critico el que lo haga. El dashboard de mi YouTube está en verde completo, 100% orgánico. Yo no sé ni cómo se hace. Nunca he promocionado un video. Nunca le he puesto un dólar a un video. No sé nada de eso. No me interesa ese capítulo. Todas nuestras vistas son 100% orgánicas. Pero eso no lo digo yo. Eso lo puede ver usted en el Analytics. Ponga mi canal en el Google Analytics y le va a dar todos los datos de mi canal. 100% orgánico. Bueno, sí, veo páginas por ahí de dos millones de seguidores y se le conectan nueve gente con otras míticas. Claro, esos son los que tienen no sé cuántos árabes por allá. No, no, no. Aquí no hay un árabe. Aquí no hay un chino. Aquí no hay un nada. Aquí todo el que está es cubano, latinoamericano o persona que le gusta el contenido de este canal. Bueno, vamos a conocer a su amigo. Hola. Hola, my friend. Hola, Eliezer. Hola a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Oye, qué lugar tan bonito. ¿Por dónde andas? Estoy trabajando. Estoy entre cita y cita. Hoy es día de mostrar propiedades prácticamente todo el día. Pero no me quejo porque me encanta mi trabajo. Aquí estoy bien lindo esperando a mis clientes. Bueno, vamos a conocer un poquito más de Swami. ¿Qué tiempo llevas en los Estados Unidos? Te conocí en la feria de negocios. Ahí fue donde nos impresionaste. Oh, my God. ¿Qué tiempo llevas acá y cuál es el rubro en el que te desenvuelve? Bueno, gracias una vez más por introducirme a tu audiencia, Eliezer. Y fue un gusto haberte conocido y ahora empezar a trabajar juntos. Soy ingeniera informática. Casualmente estudiamos tú y yo en la misma universidad. Muchas personas no lo deben conocer, pero es un dato curioso. Llevo creo que 11 años, 11 años me parece, sí, aquí en Estados Unidos. Inicialmente trabajé como ingeniera informática y luego comencé a invertir en bienes raíces. O sea que invierto en real estate, compro propiedades, las rento. Y también fundé una compañía, un real estate brokerage, que es como se dice con mi esposo. Y ayudo a personas a comprar y vender propiedades. Básicamente les enseño cómo crear riquezas a través de real estate, que es lo que inicialmente yo comencé haciendo con mi esposo. Óyeme, y personas que no han perdido su tiempo. 11 años en los Estados Unidos y tienen como 11 propiedades ya. Tenemos 20. Ah, me quedé corto. Se quedaste un poquito corto. Ha sido mucho sacrificio. Son 20 propiedades que tenemos, un portafolio de renta. Y nada, estamos realmente bastante orgullosos de eso. Oye tú, y las ciberclarias por ahí preguntando. ¡Eliécer, cómo tú puedes tener una propiedad! Ay, Dios mío, la vida, por Dios. Si somos unos niños estetas. Si hay personas más aventajadas que uno. Así es la vida. Óyeme, el mundo de la televisión, ¿es primera vez que vas a incursionar en él? Totalmente, totalmente. Realmente, realmente no hablo ni en mis propias redes sociales. O sea, no es lo mío. Aunque sí me hace, o sea, me gusta hablar temas interesantes. Entonces, no soy mucho de hablar en social media, pero sí soy mucho de hablar en persona, temas interesantes. Arreglar el mundo, como decimos. Me encanta, eso sí me encanta. Óyeme, ¿y qué te gustó del proyecto que vamos a hacer cuando te lo propuse, etcétera? Interesantísima pregunta. Me gustó, bueno, primero sigo tu contenido, porque me identifico con lo que haces. Ya te digo, no tengo un canal donde promocione temas de política, pero sí me interesa muchísimo la situación de Cuba, de este país, y creo mucho en poner mi granito en lo que se pueda mejorar. Y me interesó de tu proyecto precisamente eso, que no va a ser muy político que digamos, pero sí vamos a tocar temas muy interesantes, temas que yo personalmente toco con mis clientes casi a diario, y me resultó interesante ver qué problemas hay afuera, y cómo nosotros podemos darle nuestro sabor, cómo podemos mirar todo más positivamente. Todos tenemos problemas. Y entonces es interesante discutir un poquito de eso, y ver quién coincide con quién. Porque yo y Eliezer somos un poco diferentes, y ahí se van a enterar, se van a enterar en el podcast. Eso es lo que más me gusta. Varias cosas, ¿no? Primero queríamos una chica, bueno, primero tener una presencia femenina en el podcast, para que hubiesen visiones desde todos los ángulos, pero no queríamos a alguien ya famoso en las redes, porque en general hay como una farándula que es la misma, que rota entre todos los podcasts, y todo el que hace un podcast nuevo, ah, pues invita a Sahari, mañana no sé quién, pasado lo que tienen OnlyFan, y es como que todo el mundo quiere ir por el camino rápido y fácil de vamos a invitar famosos y vamos a hablar de sexo. Sí, un poco, sí. Yo quería tener un espacio en el que puedo profundizar en temas que siempre me han interesado más allá de la política, aunque también hablaremos de política sin tapu de ningún tipo, porque es lo que somos, es en lo que creemos. Exacto, sí. Yo tengo tres horas aquí todos los días para ver las noticias, la política, las cosas, pero había temas humanos, temas de pareja, temas del hogar, temas de la familia, temas de la economía, temas de los miedos que tenemos todas las personas, de tantas cosas, vamos a decir que a veces son tabú hablarlas. Exacto, sí. A mí no me ataquen, ¿ok? Oye, pero no puedes tener la virginidad intacta la vida entera. Yo sé, yo sé, yo sé. O sea, en las redes uno tendrá personas que estarán de acuerdo con nosotros, otras que no, es una aventura deliciosa. Exacto. Pero nos damos con una palangana en la cabeza de tener la comunidad de seguidores más bonita y sana, yo creo, que existe en las redes sociales. Y han acogido en sus comentarios, en todo, con muy buena onda, este nuevo proyecto. Y en los dos momentos que hemos tenido de un poco probar los micrófonos, con las cosas, hemos inconscientemente empezado conversaciones y hemos dicho, caramba, si hubiera transmitido en vivo, qué delicioso. Daria no transmite siempre. No, la verdad que es un proyecto súper interesante y creo que yo quería, a mí siempre me gusta, como te decía, poner mi granito. Entonces, yo no sigo muchos pocas latinos realmente, porque a veces se habla mucho de chismes y de cosas, de artistas, y a veces eso tiene su sabor también. Pero sí me gusta hablar temas que sienta que puedo colaborar con algo, meramente dando mi opinión o viviendo mi experiencia, cómo yo pude solucionar determinados problemas, que sé que muchas personas también lo tienen. Entonces, me llama muchísimo la atención eso, el poder aportar de alguna manera mi experiencia o la tuya, ¿no? En este caso, dos puntos de vista, siento que es constructivo, que lo que vamos a hacer es algo divertido, pero también constructivo. Entonces, estoy muy ansiosa de comenzar ya. Bueno, pues comparto esa pasión por ser útil. Exacto. No solamente por ser entretenido, sino por ser útil. Y que cada persona se lleve a su casa algo que le sirva. Así que te espero el lunes con ansias. Ya llegaron los juguetes que faltaban. Perfecto, estamos ready. Está 100% haciéndolo, todo lo técnico. Y creo que el lunes vamos a tener un gran opening en nuestro podcast. Seguramente. Los espero todos ahí. 11 de la mañana. Y bueno, vamos a darle durísimo. ¿Se puede algún avance, algún tema del debate que vamos a tener? Damos un avance. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, Eliezer? Yo creo que sí. Y a lo mejor hay gente que ha oído criterios sobre esto en otras redes, en otras cosas, pero creo que nosotros tenemos un punto de vista muy propio y muy interesante de compartir. Y el lunes, el tema del podcast. Taratatán, taratán, tambores, tambores. Economía dentro de la pareja. Economía dentro de la pareja. Cuentas juntas, cuentas separadas, quién paga qué, cómo se genera el dinero, cuál es el rol. El hombre, la mujer, negocio junto, trabajamos en el mismo, eso o eso no funciona, mejor cada cual por su lado. Si vamos a hacer la compra de algo, si vamos a comprar una casa. A nombre de quién. Muchas cosas. Hay tela por donde cortar, señores. O sea, no se lo pueden perder porque es un tema súper interesante. Y yo sé que es un tema que todo el mundo en sus casas está viviendo porque esa es la modernidad. Entonces vamos a debatir. Y me encanta porque yo soy un poco emocional en ciertas cosas, pero Suami es pragmática. Yo digo que es una loba de Wall Street. Es muy enfocada y muy por el libro americano. Sí, así. Y entonces vamos a dilucidar todo eso. Y además recuerden que el podcast va a tener siempre dos momentos. Nuestro debate y ya usted puede estar de parte de Suami o de parte mía. Exacto. Y vamos a tener una central telefónica en la que usted llama y va a dar su punto de vista. ¿Cómo lo ve usted? Porque tampoco le queremos imponer nuestra manera de pensar a la gente. Exacto. Siempre nosotros vamos a aprender también de ustedes porque no es que no es que no es que estamos con todos los problemas resueltos. Somos jóvenes que estamos creando un futuro. Vamos a crecer junto a nuestro público. Pero estamos abiertos a siempre entender que hay varias maneras positivas de resolver una situación. Hay varios modelos que funcionan. Exacto. Entonces quisiera dejarles saber a todo el mundo que este podcast es 100% natural. Yo, o sea, no tengo script, no tengo nada. Eliezer menos. Eliezer es una de las personas más espontáneas que conozco. Con lo cual estoy tratando de adaptarme porque yo soy lo opuesto. Entonces, cuando ustedes vean que tenemos diferentes puntos de vista, eso no está programado. Eso es real. Casualmente hemos intentado varios temas que podemos abordar y casi siempre estamos opuestos. Entonces va a ser muy interesante. No está programado, señores. Es la realidad. Así que, conéctense. Conéctense el lunes. 11 de la mañana. Porque todos los temas que vamos a tratar, ¿sabes cómo están? En llamas. En llamas. Que es el nombre de nuestro podcast. Vamos a tener una fogata lindísima porque queremos dar el clima cálido de una cabaña. De poder estar en un ambiente concentrado en lo que estamos hablando. Tenemos un equipo maravilloso. Y, pues nada, los espero 11 de la mañana por Ávila Farm. Bueno. Ah, estaba preguntando a alguien que si estaba soltera suami. Bueno, para tu disgusto, te doy la noticia de que está felizmente casada. Que ese es otro tema que vamos a tratar. El matrimonio. Casarse o no casarse. Y, bueno, su esposo Ariel, que juntos han fundado todas estas compañías, vienen desde Cuba y es, bueno, pues una hermosa familia. Tienen un niño, etcétera, etcétera. Y tenemos familiarmente muchas cosas en común. Cosas en las que creemos. Y, bueno, pues así la vida. Así que disfrutarás a suami por la pantalla. Y, coño, a mí también. Que pregunte por mí. Nadie pregunte si estoy soltero, si nada. Yo te digo que yo estoy relegado aquí. No es fácil esto. Bueno, los esperamos. No hay pueblo que aguante tanto. Igual que dure 100 años. ¿Qué será Vila? No hay pueblo que aguante.